Y llámalo como tú quieras Cuando el bebé me desvala Yo solo digo a mi mamita Se me partieron todas las uñas Yo creo que se me partieron las rodillas Me he perdido todo, me dolé todo Pero nada Ustedes creen que yo después de haber llenado esta arena Por primera vez en mi vida Por primera vez en mi vida ¿Qué pasó, por favor? Yo quería que fueran perfectos Ay, pero ¿saben quién? Esta canción yo sé que es una de las favoritas de todos También es una favorita mía Así que la vamos a cantar Y se las voy a dedicar a ustedes Porque me apoyaron Porque están ahí pasándolo bien conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!